Tengo posición con respecto al tema del litio, tenemos mucho litio en la Rioja, no en la Laguna Brava precisamente, sino en los límites con Catamarca y Chile, y viene la cordillera, y viene la cordillera a la zona que le compete a la Rioja. Estamos evaluando esa posibilidad, están trabajando sobre esa posibilidad, de ver si utilizan elementos contaminantes, si crean diques de cola, etc., cosa que no se da con el litio, pero una fuente de ingreso importante. Catamarca tiene, por ejemplo, que estamos en contacto permanente, una inversión más de 2.000 millones de dólares, donde Jujuy tiene una inversión casi 3.500 millones de dólares, y eso es trabajo, eso es servicio, eso es obra, eso es posibilidad de que nuestra gente pueda desarrollar, desarrollar el Valle del Bermejo es fundamental para nosotros, tenemos el turismo que explotó del turismo, si eso además se genera la infraestructura necesaria que se requiere de recursos, obviamente vamos a tener una cosa totalmente distinta en toda la geografía de la provincia.